El caso de Jojo Jojo fue una chica que al igual que todas las adolescentes se enamoro de un chico de su edad y empezo a publicar su relacion por todas las redes sociales como suelen hacer todos los jóvenes adolescentes demostrando el amor que sentia por su pareja, sin embargo las cosas se pusieron feas cuando el termino con la relacion porque la madre de ella le dijo que no aceptaba a aquel chico, pero esto no convencio a Jojo quien hacia todo lo posible por regresar con su chico como por ejemplo intentar volver a cautivarlo mandandole fotos seductoras, sin embargo al ver ella que no conseguia llamar su atencion la chica pasaria a otro nivel y ahora empezo a enviarle fotos quemando todo lo que el le habia regalado, pero aun asi el no le hizo caso, por lo que su ultimo intento literalmente fue postear una foto de ella en la azotea del edificio donde vivia con un titulo dirigido hacia el, te asustare por el resto de tu vida cuando este muerta. Luego se dejo caer al vacio. 9 Jeff Hunter Jeff Hunter era un joven muchacho quien vivia en la casa de su padre y su madrastra en arkansas, una zona de los estados unidos que es bastante conocida por ser propensa a huracanes y tornados, una mañana las autoridades del lugar declararían emergencia y posibles bajas por una serie de tornados que pasarían cerca de la zona residencial de arkansas donde vivia jeff, consciente del peligro el muchacho se escondio en el baño y cogio su telefono movil para empezar a enviar mensajes de texto a su padre y madrastra avisandoles del peligro, ya que en ese momento ellos se encontraban por lo menos a 20 kilometros debido a sus trabajos. Cuando el escribia los mensajes jeff noto que la situacion empezó a salirse de control y que probablemente no lograria sobrevivir, por lo que en ese mismo momento se despidio de sus padres, todo termino con el hallazgo de jeff en estado muy grave entre los restos de su casa que fue arrasada por el tornado quien lamentablemente no conseguiria sobrevivir a consecuencia de las lesiones que este le habia causado. 8 Riva Steenkamp Su ultimo dia en el mundo, Riva Steenkamp habia publicado en su cuenta de twitter mensajes relacionados con el amor que sentia por su novio en ese momento un deportista llamado Oscar Pistouris, los mensajes que ella envio tenian que ver con el hecho de que al otro dia seria 14 de febrero, celebracion del dia de los enamorados y Riva le habia preparado una sorpresa a su pareja, cuando Riva se dirigio a la casa de Pistouris, segun declaro el mismo, al parecer no llamo a la puerta para poder sorprenderlo y segun la version del hombre, el creyo que habia entrado un intruso por lo que decidio defenderse con un arma, Oscar disparo varias veces y finalmente Riva dejaria nuestro mundo en el baño de la casa de el, cuando fue interrogado Oscar se declaro no culpable y dijo que creyo que era un intruso, de esta manera terminaria la vida de Riva Steenkamp cuyos ultimos mensajes en internet fueron palabras de amor hacia quien paradójicamente acabaria con ella horas después. 7 La broma de un hombre holandes que salio mal, una broma puede ser bastante graciosa, de hecho su intencion es esa, pero cuando se bromea sobre algo delicado el chiste puede salir bastante mal, y esto es exactamente lo que le ocurrio a un hombre holandes que iba a bordo del vuelo Malasia 17, quien se burlo de una foto que el mismo tomaria en el avion de la desaparicion del vuelo Malasia 16, haciendo referencia a aquel 17 en el que el viajaba, tambien podria desaparecer de igual manera, pero lo que no sabia aquel hombre holandes es que el predijo su propio destino. Horas despues del despegue el avion desapareceria, quedando como unica evidencia de este la foto que el mismo habia tomado, se dice que el avion fue derribado cuando este se acercaba a la frontera entre Rusia y Ucrania ya que estos paises estaban en conflictos belicos, sea como sea lo unico seguro es que el ultimo mensaje de aquel hombre fue un texto burlon con la foto del avion en el que viajaban 198 personas. 6 Mike Mcnail En algunas ocasiones los casos de divorcio y problemas familiares pueden llegar a romper psicologicamente a una persona por completo, y esto seria exactamente lo que le ocurrio a un hombre llamado Mike Mcnail. En un dia cualquiera, desesperado por el divorcio de su mujer y en aparente estado de embriaguez, Mike entraria a su facebook y ahi mostraria algunos tanques de propano que habia comprado y que tenia en su casa, y no solo eso, ademas afirmo que esa iba a ser su ultima foto. Y de hecho asi seria, ya que a las pocas horas de su publicacion y por casualidades del destino, la policia recibiu una llamada de la esposa de Mike, asegurando que estaba con su hija fuera de casa sana y salva, pero que habia habido una explosion casi a una milla de alli y entre los restos las autoridades encontrarian el cuerpo de Mike Mcnail. 5 Sherry Carter Sherry Carter era una joven y hermosa chica que trabajaba como escort en la region de Byton Beach, por lo que ella siempre llegaba a altas horas de la noche a su casa, y por lo tanto siempre en ese camino mantenia comunicacion con su novio, pero un dia, ella le envio un mensaje extraño a su novio, diciéndole que un cliente se comportaba raro y que no queria dejarla salir de la habitacion, asi que preocupado el novio de la chica llamo a la policia, y temiendo lo peor, debido a que Sherry no siguió contestando a sus mensajes, las autoridades llegaron a la habitacion, pero lamentablemente la encontraron sin vida y atada con unas esposas a la cama. La policia investigo el caso y dio con el hombre que lo hizo, se trataba de una persona llamada James Howe, quien era un oficial de policia retirado y simplemente dijo que no tenia ninguna razon para hacerlo y que simplemente lo habia hecho. 7 Marion Barter Marion Barter era una maestra de escuela primaria en Australia, concretamente de la costa dorada, nada en su vida era extraño y parecia que era una persona feliz, de hecho se podria decir que era una de esas personas de las que mucha gente piensa que debe llevar una vida muy aburrida, aunque realmente eso cambio cuando se divorcio por tercera vez a mediados de la decada de 1990, concretamente en 1997 ella vendio su casa sin decir nada a nadie y se fue de viaje a Inglaterra practicamente sin pensarlo, de hecho su familia no recibió noticias de ella hasta unos meses despues cuando dejo un mensaje en el contestador automatico de su hija Sally. Marion luego volvio a llamar desde un telefono publico diciendo a su hija que estaba tomando te y bollos con algunas ancianas y que a diferencia de lo que ella pudiera pensar se lo estaba pasando muy bien. Desafortunadamente Marion se quedo sin monedas y la llamada termino rapido, pero lo ultimo que dijo a su hija fue te devolvere la llamada, desde ese momento la mujer de 51 años no ha sido vista ni escuchada nunca mas, Sally afirma que si cree que su madre estuviera en Inglaterra, sobre todo por el retraso que habia en la llamada y por la hora que le dijo que era, sin embargo el caso se volvio muy extraño dos meses despues, concretamente en octubre de 1997 ese mes se retiraron de la cuenta bancaria de Marion miles de dolares. Sally supo por un trabajador del banco que el dinero fue retirado en Byron Bay, una ciudad de Nueva Gales del sur y no de Inglaterra. La policia de Byron Bay nunca encontro ninguna señal de Marion y el caso a dia de hoy permanece sin ninguna explicacion. Will Thiertham El 26 de junio de 2017, Will Thiertham, quien es un empleado de muchos años del parque Sigflux Magic Mountain y también chef, estaba en su casa con su sobrino viendo deportes en la televisión, especificamente en su casa en Santa Clarita situada en California. Entre las 4 y media y las 5 de la tarde, el sobrino de Will se fue y en ese momento el hombre hizo una llamada a su esposa Linda para decirle las siguientes palabras, estoy preparando la cena, pero eso seria lo ultimo que alguien oiria de el. Cuando Linda llego a eso de las 6 de la tarde, la mujer no encontro a su esposo en ningun sitio, y tanto sus llaves como su cartera, abrigo y demas objetos personales e incluso su coche estaban en casa, pero de Will no habia ningun rastro. Posteriormente aparecerian algunas pistas sobre lo que pudo haber pasado con Will, por ejemplo en la casa se encontro un poco de sangre y gracias a las grabaciones de las camaras de seguridad de la casa de su vecino, se vio una camioneta blanca que entro al vecindario en la hora en la que desaparecio el hombre, sin embargo nadie pudo dar una explicacion a todo esto y Will a dia de hoy sigue desaparecido. 3 El caso de Merrick McCoy Cuando en una pareja hay una persona con trastorno narcisista y aparte es violenta, mas pronto que tarde malas cosas van a ocurrir, Merrick McCoy era un hombre quien no soportaba la idea de estar alejado de su novia King o de aceptar su rechazo, pero como la pareja lo unico que hacia era discutir casi siempre y abordar de mala manera la obsesion que Merrick sentia por King, ella se vio obligada a denunciarle, sin embargo un dia las cosas llegarian demasiado lejos, Merrick se salto en la orden de retencion que tenia sobre King y fue a su casa para amenazarla, al ver la situacion King corrio para pedir ayuda y llamar a sus vecinos y Merrick se quedaria solo con la hija pequeña que ambos tenian en comun, en este punto se tomo una foto con la niña que publico en internet asegurando que King sabia que el no podia vivir sin ella, acto seguido acabo con su propia hija y tambien con su propia vida. 2 Simon Ng En algunas ocasiones una publicacion en internet puede ayudar a resolver algun caso, esto fue lo que paso en el caso de Simon Ng quien era un inmigrante en los estados unidos que llego al pais y empezó a vivir con su hermana, por distintas razones Simon empezó a escribir bastante en su blog personal, posteando sobre su vida misma y todo lo que hacia en su dia a dia, algo que seria clave mas tarde para resolver su propio caso y el de su hermana, quienes lamentablemente fueron apuñalados por el exnovio de ella, sin embargo, gracias a sus publicaciones en su blog personal donde Simon hablaba del exnovio de su hermana y donde quedo plasmada la transformacion de este, ademas de su actitud rebelde y sus malas costumbres, finalmente la policia pudo atraparlo, hacerle confesar y condenarlo por lo que hizo. 1 El ultimo mensaje de una chica llamada tiana La historia de una chica llamada tiana en instagram conmociono muchisimo a la gente, y es que esta joven mujer tenia repercusion en dicha plataforma, ya que ella trabajaba como blogger ademas de ser una artista y fanatica de todo lo creativo, algo que le habia llevado a conseguir en la plataforma un buen numero de seguidores, pero en realidad tiana no era lo que aparentaba ser, ella era una chica introvertida con algunos problemas de los cuales hablaba en su blog, como por ejemplo, decia que le atormentaba ser huerfana y no haber conocido a sus padres, y de hecho para muchas personas fue preocupante leer en el blog de tiana como el tema de dejar el mundo y relacionados a acabar con su vida eran bastante frecuentes, pero a veces la vida es caprichosa y un dia en un coche con una amiga, la chica publico una foto suya en instagram y le puso de titulo, a veces las cosas no salen como quieres, minutos despues tuvieron un accidente y ella salio despedida del coche y no sobrevivio, muchos dijeron que su deseo el cual no podia llevar a cabo, se le habia cumplido.